Si estás considerando comprar una propiedad en Dubai porque esta sea tu inversión, deberías considerar Samana Developers. Samana Developers es una de las desarrolladoras que está en nuestra top de listas porque cuenta con muchos beneficios, tales como el diseño, ya que cada una de las unidades cuenta con piscinas probadas, también tienen unos pagos flexibles de 5 a 8 años, entregan las unidades a tiempo, es algo súper importante cuando te consideras comprar algo en esta ciudad. ¿Por qué deberías considerar comprar una propiedad en Dubai? Bueno, cuando piensas esta pregunta especialmente comparada con otros países, es porque es una ciudad cosmopolita que está creciendo, que tiene muchísimos turistas, en la cual puedes poner tu propiedad en corto o largo plazo. También tiene 0% de interés y es una ciudad petísima, que tiene muchos sitios turísticos, el cual siempre te va a tener un retorno de inversión muy alto.